¡Gracias por ver el video! para pedir que en el recinto, si se puede, no se fume, porque hasta donde tengo entendido está prohibido fumar en el recinto y en los alrededores, en los ambientes cerrados. Muchas gracias. Mi nombre es Patricia Pesquín, vivo en San Luis hace ya ocho años. San Luis me ha dado la oportunidad de estudiar y recibirme de licenciada en Ciencias Biológicas y actualmente participo del proyecto de bioética en la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad Nacional de San Luis. Soy investigadora y docente de ciencias naturales y también participo de la primaria popular de la Casita Cultural y en distintos proyectos a nivel socioambiental. He elegido esta provincia para vivir porque considero que es un lugar donde hay muchas cosas todavía por hacer y creo que sin instancia es una más de ellas en materia de derechos. Las audiencias que nos convoca y en las que nos encontramos hoy fomentan en los espacios donde participo espacios de crecimiento, aprendizaje y fortaleza y nos hacen enojar, reflexionar y actuar en las problemáticas sociales en las que estamos resistiendo. Las audiencias nos convocan a hablar de aborto no punible. ¿A qué se considera aborto no punible en la Argentina? El artículo 86 del Código Penal lo establece en el inciso 1 y 2. 1. En caso de peligro de vida o la salud de las mujeres y 2. Cuando el embarazo es producto de una violación a una mujer. Estos dos casos habilitados por la ley desde 1921 rara vez pueden ser invocados por las mujeres ya que los profesionales de la salud se niegan a realizarlo alegando al temor a ser procesados ya sea por delito o mala praxis. O en otros casos requieran a las mujeres una autorización judicial aunque en ninguna norma se exige este requisito. Como resultado de estas actitudes producto de las contradicciones legislativas y jurisprudenciales avaladas por sectores conservadores y por muchos funcionarios del poder influenciados por esos sectores en la práctica cotidiana se criminaliza todo tipo de aborto. Así, este amparo legal del artículo 86 es ser senado empujando a las mujeres que tienen derecho a practicar una interrupción legal de su embarazo a hacerlo en condiciones clandestinas en seguridad o obligarlas a llevarlo a término a término. ¿Cómo negar el pesar de estas mujeres? ¿Cómo podemos permitir que en San Luis se sigan afectando los derechos básicos? son varias ya las historias reales que hemos escuchado y se han dado a conocer durante las audiencias. El caso de Tejerina el de Acevedo el caso A.G. entre otros. Estas situaciones son de las que hoy estamos hablando. Son casos en los que no podemos bajo ningún pretexto dejar a las mujeres desamparadas o penarlas porque recurren al aborto. En estas audiencias se ha hecho escuchar el miedo de un sector de la población que piensa que si se acata el fallo de la Corte a necesitar un protocolo para San Luis en materia de aborto no punible este llevará a la promoción del aborto. Y yo me pregunto y la verdad es que no sé qué piensan que las mujeres iremos corriendo a quedarnos embarazadas para ir a abortar. No podemos seguir caminando con temor o retredoceder en relación a lo ya andado desde 1921 en materia de deslegislar el aborto no punible. El peso vuelve a caer sobre nosotras vivimos en una sociedad en la que prevalece una lógica de dominación machista a pesar de todo lo dicho y escrito y escrito las relaciones entre hombres y mujeres aún están atravesadas por diferencias de todo tipo de poder de participación de acceso a la educación al trabajo a la salud somos una sociedad donde conocemos nuestros derechos y fomentamos el desconocimiento si nos preguntamos las causas que nos llevan al aborto nos daremos cuenta que este es un factor más de la dominación que se hace sobre las mujeres los legisladores tienen que preguntarse qué pueden hacer para promover la libertad de elección de las personas de las mujeres o trans adultas niñas o adolescentes violadas sin que se penalice o se ponga en riesgo su vida se insta a que se responsabilicen que ejecuten programas de salud integrales y acompañamiento mientras esto no se haga están permitiendo que se genere un negocio alrededor de la muerte de miles de mujeres y están poniendo en estado de ilegalidad a personas que realmente no lo están esta sociedad la construimos día a día y creo que podemos transformar las leyes que han sido creadas para generar un marco de acuerdos que respete la decisión autónoma de toda persona eso es lo que busca justamente el fallo de la Corte Suprema cuando interpreta y sienta jurisprudencias con respecto al artículo 86 por eso creo que San Luis debería acatarlo antes posible y así ponernos a trabajar con la urgencia que se merece en el protocolo que queremos para esta provincia ninguna sociedad es justa socialmente si no se organiza para favorecer las posibilidades de erección defendiendo el derecho a optar la práctica de la interrupción del embarazo es una realidad complejísima que nos enfrenta en nuestras creencias y valores y que hace que irrumpan en nosotras y en nosotros prejuicios donde se tiende a polarizar y a sabonizar posiciones simplificando los debates el aborto es un problema de salud pública justicia social derechos humanos y democracia tenemos que responsabilizarnos no podemos seguir omitiendo información en las escuelas ni en las casas decir que venimos de un repollo o nos trajo la cigüeña mientras que la televisión argentina se ve tineli y se fomenta la cosificación del cuerpo de las mujeres la enseñanza sexual desde temprana edad posibilita el derecho a decidir de una manera informada pudiendo acceder a la anticoncepción de calidad y fomentando el respeto al propio cuerpo y al de las personas que nos rodean no por el hecho de ser mujer seré madre el ser madre tiene que ser una elección y no una imposición o un mandato social que funcione como carácter opresivo y devastador para la vida de las mujeres si bien nuestra condición biológica está dada para la gestación esto no significa que debamos ser madres habrá quienes elegirán serlo y habrá quienes que no la decisión está relacionada a un proyecto personal si esta decisión es libre oportuna y formada la mujer creará las mejores condiciones de salud protección y bienestar para ella y el feto en cuanto se lo permitan en cambio si la gestación no es deseada es posible que la mujer haga hasta lo imposible para interrumpir el embarazo tanto de manera consciente como inconscientemente es una clara violación a los derechos y violamos dos tres cuatro veces a las mujeres y travestis ya violadas si como sociedad no generamos un espacio de contención y si no dejamos que la decisión sea tomada por la persona que corresponde en julio de 1998 se firmó en Roma el Estatuto de la Corte Penal Internacional de la cual Argentina forma parte allí se incorpora la figura de embarazo forzado este es considerado un crimen de lesa humanidad y un crimen de guerra junto a la violación la esclavitud sexual la estirilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable se vive una maternidad forzada cuando una mujer luego de una violación se ve obligada a llevar un feto a término que haga aclarar que los países signatarios del Estatuto de Roma están obligados a adecuar sus legislaciones internas para que haya coherencia entre las normas internacionales y las nacionales la decisión de abortar es un conflicto obvio entre dos situaciones no deseadas la de continuar un embarazo no deseado o la de cancelar un proceso cada mujer decide en el marco de sus convicciones asumiendo su derecho a la intimidad ¿quién se anima acaso a obligarme que lleve adelante un embarazo producto de una violación? la persona perdón la persona que llega a la decisión de interrumpir el embarazo se reflexiona se evalúa cada mujer tiene la capacidad de decidir moralmente todas las mujeres tenemos derecho a decidir a interrumpir el embarazo cuando lo consideremos conveniente cuando ha sido producto de una violación o nuestra vida corre riesgo ¿quién cree que tiene derecho a decidir sobre mi vida más que yo misma? ¿no seré yo capaz de elegir el mejor camino? ¿o acaso tengo que pedir al juez o tal vez al policía que me viola o va de puta que me diga que me diga qué hacer? ¿quién se cree con el derecho a decirme qué tengo que hacer? ¿no seré yo quien lo tenga que decidir? ¿y en caso que fuera creyente no sería Dios quien juzgara mi práctica y no a mis hermanas y hermanos? ¿no es cristiano y ético solidarizarse y acompañar a las personas que están atravesando situaciones de angustia evitando entorpecer políticas públicas que intentan protegerlas? y vuelvo a preguntar ¿quién se siente con el derecho a poder decidir por sobre otra persona? hablo desde mi condición de clase pertenezco a una clase de social donde a pesar que existe la violencia sobrevivo a esta y conozco los métodos anticonceptivos como la pastilla de emergencia que en caso de violación evitarían llevarme a un embarazo no deseado y de llegar a los médicos también podría acceder a una clínica para pagar a un médico que realice el aborto claro con todo el riesgo que significa y las libertades o atribuciones que se podría tomar el médico al tratarse de una práctica clandestina otra opción sería ir a otra provincia a Córdoba por ejemplo donde ya se está trabajando en el protocolo tengo privilegios por pertenecer a esta clase social y les pregunto ¿qué ocurrirá y qué ocurre? con aquellas personas de sectores vulnerables donde no acceden a la información como tampoco a la vivienda o a la alimentación diaria ¿qué harán estas mujeres que se quedaron embarazadas sin su consentimiento y no quieren llevarlo a cabo? actualmente se exponen a las peores condiciones estas mujeres en caso de ir al hospital público se enfrentan a un panorama no muy alentador los hospitales están desabastecidos de herramientas tanto en lo técnico como en lo humano para brindar a las mujeres atención para la salud integral y dejan mucho que desear en lo que respecta a prevención de enfermedades y diagnóstico dudo que la intervención médica sea la requerida debido al poco trabajo que se ha hecho en materia de formación a los especialistas que a veces ni siquiera tienen el conocimiento del fallo de la corte y de que pueden ser penales creo que este proceso de audiencias que estamos viviendo es también consecuencia de estas particularidades estamos hoy acá en el sexto día de las audiencias públicas por el aborto no punible y ha pasado ya y va a pasar mucha gente a dar su opinión con respecto al tema sé que puede ser una situación tediosa para ustedes diputados y diputadas que están escuchándonos cada jueves y viernes a veces siento que esto no nos llevará a nada y tengo miedo que nuestras voces no sean tenías en cuenta quiero aclarar que el estar aquí hoy presente en mí genera contradicciones ya que estas instancias son parte de las políticas verticales y hegemónicas y son fruto del poder que aún hoy ejerce la iglesia y sectores conservadores de San Luis en el gobierno si no no estaríamos en otra instancia como tantas otras provincias que acataron el fallo de la corte suprema y ya están trabajando en la problemática focalizando su fuerza para no perder ni una vida más o penalizar a mujeres que no han actuado fuera de la ley ojalá y tengo la esperanza que este tiempo de audiencias sea resolutivo en cuanto a las cosas que solicitamos no solo en materia de aborto no punible sino también en la generación de protocolos o a la adhesión al ya formulado por la nación por otro lado y no menos importante espero servirse la manera de aplicar la ley de educación sexual integral en las escuelas que tiene demasiada carencia ojalá que las audiencias no terminen siendo un simulacro un juego más de esta democracia donde nos piden la palabra para vaciarla de contenido o ignorarla utilizándonos para legitimar decisiones que van en contra de los intereses de la población vengo porque son estas las reglas del juego planteadas y en definitiva siento la responsabilidad de venir porque son mis derechos de los que hoy se está hablando he asistido y escuchado exposiciones donde se generalizan concepciones que pesan sobre mi sexualidad y la de un montón de otras mujeres antes de terminar quiero recalcar que la negativa a realizar un aborto no punible constituye una violación a los derechos humanos básicos reconocidos y protegidos por nuestra legislación interna así también por los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional gracias por la atención y espero que comencemos a comprender la urgencia de los cambios de paradigma que tenemos que realizar para posibilitar la construcción de una sociedad donde se respete la vida en sentido amplio muchas gracias aplausos 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 chau